Lío y de los gordos en pleno Sálvame. La particular rivalidad y los habituales rifirrafes entre Kiko Matamoros y Carmen Borrego iban a llegar a un nuevo nivel. Y es que la tensión en el plató iba a ser tal que Carmen, mientras Kiko amenazaba con irse de Sálvame, le decía por lo bajini, vete a tomar por c***. Un detalle que las cámaras del programa iban a captar. El conflicto iba a ir a más hasta el punto de que Carmen iba a soltar que Kiko ha hablado mal de su sobrina. Una confesión que iba a herir especialmente a un Kiko que abandonaba definitivamente el plato, mientras decía que se trataba de un juego muy sucio por parte de Borrego después de encararse con ella gritos, perdiendo por completo las maneras. Belén Esteban, que le acompañaba en su vida, volvía y confesaba a Carmen que Matamoros amenazante decía que se iba a c***, a la vez que le animaba a que fuese fuera a hablar con él antes de que la situación fuese insalvable. Un tenso cara a cara que amenaza con no tener vuelta atrás. Preguntos 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 Abrago Abrago Preguntos Preguntos Abrago Gracias.